Lírico en la casa, oh oh. Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome los efectivos. Me tratan de matir como quiera, le salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado y ya se le cavan los tiros. Afuera tengo un panamera, mera, 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 me, mera, 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 mera. Mera, 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 mera. Ey mamacita, yo lloro a tu aconcita. a miau 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 cuando toco la castilla Lo mueve en discos o al barco su una panquina no usa ma il bicchiere le bebe da la botilla la su amiga guarda cual cosiera mi vistilla prendele mi vida y le polla su la castina la castina la castina la castina la castina la... eres so bella ma baby tu no so una precipesa lo mueves melos y te puedes la tu amiga chesa una chesa ma lo mueves como una experta Le Amelia que te intentín por esta puerta y Maryland, no admitiré con safarre porque no sera mi amaba, no admitiré con safarre porque no será mi amaba, no admitiré con safarre porque no será mi amaba. Yo poco la suede canta y mefa me anat la castina, la castina, la castina, la castina, la castina. Yo poco la suede canta, mami y famela toca, C-C. образ… Tandamapara Para 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 Tandamapara Foray la Duándola para. Para,ільfundotá. Para,para,para,para,para,para dando la para con la gente de la mina. Tenemos el piquete que a tu jeva le fascina. Fueram a tu casa en Gauwa de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Premdi, vámonos, Mariana, la empuñamos pal normal y la metemos en corra. Tenemos el VIP casi botando candelas Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo Que yo sigo Mariana, Mariana, Mariana Mariana, Mariana Estoy en Mariana Mariana, Mariana, Mariana Mariana, Mariana, Mariana Mariana, Mariana, Mariana Y yo le digo que yo estoy en Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame una botella de Grey